Hoy, Grandes Dimensiones Soy Jonathan Flores, soy el dirigente de Herrería Flora Puede decirse que es dueño Nos dirigimos a la ciudad de Guadalajara Cargados con nuestro material Llevamos nuestros 3 PTRs para ajustar a hacer nuestro portón En el transcurso cambiamos los paisajes del campo A la ciudad Llegamos al lugar donde rolan Ya habíamos contactado a la persona Que nos lo iba a rolar Nos dijo que nos arrimáramos que ahí sobre la marcha Pues iba a saber si se podían rolar o qué tanto se iban a rolar Pero ya una vez estando ahí Fue algo haciendo nuestra sorpresa Que nos dice que en realidad un PTR de 4 pulgadas es imposible rolarlo a un metro de altura ¿Dónde dijo allá? ¿Dónde dijo allá? ¿Dónde dijo acá? Ojo Fue algo en que se me gustó ¿Vas a ver? Ojo ¿Dónde dijo allá? ¿Dónde dijo aquí? Bien Hay estas dos partes de la herrería, herrería Flores, soy uno de los soldadores, la carga de trabajo que traíamos por el gran portón que teníamos que entregar, mi cuñada le tenía una sorpresa a mi hermano, se había hecho una prueba y ese día nos organizamos para darle la sorpresa a mi hermano. ¿Estás de vuelta a la placa? ¿Estás dejada la placa? Sí. y y El día que me prepararon la sorpresa, vení llegando de hacer una cotización de aquí del pueblo vecino San Marco. Yo llegué a mi moto muy tranquilo como cualquier otro día y una niña salió corriendo a una de las vecinas y me dijo, vas a tener otro hijo. Ya creí que esto fuera real hasta que me metí, mire todos mis trabajadores muy quietecitos, medio risueños pero todos callados, todos se me quedaban bien. Ya mire al camarógrafo que me empezó a seguir con la cara de algo no anda bien. Entonces me arrimo para dejar algunas cosas en una de las mesas de acá del fondo. Sale mi esposa también así con unos ojos medio raros, una mirada rara. Y sale con unas pruebas de embarazo. Yo de primera mano pues no creí, fue muy ligero lo que me dijo la niña afuera. No, no creí en la primera versión, pero... ¿Usted es un discurso? ¿Usted es un discurso? ¿Usted es un discurso? Damos cuenta de que mi cuñada... Estaba embarazada y queríamos ponerle una canción también. Y llegó y no salía, dejó el internet y no llegaba y se me ocurrió gritar. Ya cuando empezaron con las dianas a tocarlas y todo eso, como que empecé a creer. Creo que... jajaja jajaja Baja jajaja Pues en realidad cuando uno espera una noticia tan grande y tan bonita, de momento te cae de sorpresa, pero en realidad me hizo muy feliz esa noticia, a pesar de la carga de trabajo que teníamos y los tiempos de entrega, eso vino a refrescar un poco la presión que yo había sentido en todos estos días. Fue muy bueno para mí y es una bendición. Pasaron los días y seguimos trabajando. Gracias a Dios las cosas salieron bien, el portón pues se finalizó y ya pues para el día de la entrega pues otra presión más, aún pensando que ya estaban las cosas terminadas pues era ahora trasladarlo hasta el lugar de seguir instalando. Bueno, para el día del traslado lo estuve analizando ya días anteriores, leí el reglamento de tránsito, leí el de vialidad para checar por donde lo podíamos trasladar, porque pues ya teníamos el portón terminado y pues excedía las dimensiones que están permitidas para transitar en una carretera. Entonces pues tuvimos que hacer una maniobra de último momento, contratamos una grúa grande, lo acomodamos a manera de que no excediera los límites permitidos, fue la manera de cómo lo pudimos trasladar. Si, si lo podemos recorrer aquí parado. Cuánto sale? Cuánto mide ahí? Los 30? Los 30? Es que mide, venga ahí. Es más ruido que... Sácale 50. Madrugamos, salimos de aquí a las 3 de la mañana para poder alcanzar de noche que hay menos tráfico y no tener tanto riesgo con un accidente. Es lo que más nos preocupamos. Sí. . . . . Ahí te vas a lo que hiciste, te lo puse la mano ¿Ya? Hoy traigo estos lentes porque días pasados sucedió un accidente De hecho fue un día antes de ir a llevar el gran portón a su instalación Yo ya estaba preparado para el siguiente día ir a trabajar con normalidad Pero estoy haciéndole unas remodelaciones a mi casa Y me sucedió un accidente, me cayó a mezcla en el ojo Y pues al día siguiente no podía trabajar porque lo tenía muy hinchado No me permitía ver Y pues la verdad a mí me gusta trabajar y me gusta andar movido Y sentí una impotencia de no poder hacer nada porque el ojo no me lo permitía Se les acabó la... se apagó sola Ahora habrá el problema de revista de gasolina Y se ocupó un gran personal, me llevé todo el equipo y de hecho contraté otras tres personas más Para... para instalarlo Ayuditos a Dios y con todos los contratiempos salimos un día antes de lo previsto Tenemos otro cliente satisfecho que nos está siguiendo Nos está dando más trabajo Ya al término de la instalación Pues hicimos un video Por parte de la producción que tenemos aquí en la herrería Se hizo un video para subirlo a las redes sociales Para compartir más que nada la experiencia Experiencia y pues promocionar nuestro producto Este viene siendo un portón curvo de grandes dimensiones Este portón mide 7.20 de lado a lado Por 3.40 de alto Fue instalado aquí en la sala para un amigo que tengo Ya lo subimos, vamos a la entrada principal Ya creo le van a poner un paisaje ahí entre los barrotes Hay salveado con la playa Para que se articule que está libre aquí en la sala Está muy bonito Tuvimos que trasladar en grúa pero todo salió bien Yo soy Soy Ángel Josué, Florez Márquez, hermano de Jonathan Soy herrero también Y ya estoy nervioso No, no, ahí ya Me andaba cayendo el alambre cuando dije que las cuatro El finish y listo Porque esta pinche luz Deja, deja, acá nada porque No hay una librita Un saludo No hay otra Un saludo No hay otra Un saludo Gracias por ver el video.